Por favor, secretario. En cuenta, presidente. Siguiente punto. Es todo de la cuenta, presidente. Voy a abrir un espacio para derechos de palabra, apunto de información. Diputado Bruno Galo. Buenos días. Presidente, vicepresidenta, compañeros diputados, diputadas. Hoy, los trabajadores venezolanos están en la calle. Y lo han estado en varias oportunidades en las últimas semanas. Y han estado, básicamente, defendiendo sus derechos a una vida digna y a un salario decente. Y ahí debería acompañarlo toda esta asamblea. Quienes, durante muchos años, de uno y otro bando, hemos defendido los derechos del proletariado. Hemos defendido los derechos progresivos de los trabajadores. No podemos dejarlos ahora, solos. Justificando semejante soledad en la idea de una supuesta conspiración contra el poder. Hay dos maneras, definitivamente, de asumir este momento en el que los trabajadores están en la calle. Desde la razón de Estado, acusándolos de conspiradores, o desde la necesidad de generar un consenso que les devuelva los derechos laborales a unos trabajadores que han luchado por ellos durante los últimos 100 años. Por lo menos, desde la huelga de los trabajadores petroleros de 1936. El instructivo de NAPRE y la falta de pago del bono vacacional son dos de los temas fundamentales que se han visto como consigna de los trabajadores en las últimas semanas. El instructivo de NAPRE abiertamente regresivo que viola el derecho a la progresividad de las conquistas de los trabajadores. Y el bono vacacional de los trabajadores que está siendo pagado en partes que si fuera solo para vacaciones, bueno, a lo mejor que cojan vacaciones en Semana Santa del año que viene. Pero la verdad que todos aquí sabemos que el bono vacacional de los profesores universitarios está siendo utilizado para cosas mucho más pedestres que vacacionar, que el esparcimiento está siendo utilizado para cubrir necesidades vitales de los profesores universitarios. Todos los que conocemos profesores universitarios sabemos de la precariedad en la que está transcurriendo la vida de los trabajadores, de los profesores universitarios. Así que, esta asamblea le corresponde dos cosas. La primera, podemos entender la precariedad financiera por la que atraviesa el gobierno. Sin embargo, no podemos entender que estas dos medidas se estén tomando sin que se informe suficientemente a los trabajadores, a la sociedad y a todo el ámbito social y político, a todo el que tenga opiniones en el país. Le corresponde entonces informar a las ministras respectivas. Y le corresponde a esta asamblea generar consensos para resolver los problemas que hoy atraviesan trabajadores y profesores universitarios. De aquí, queremos levantar nuestra voz en solidaridad con los trabajadores que están en la calle y pedir una mesa de diálogo, un espacio de negociación para intentar resolver de la mejor manera, restablecer de la mejor manera, la progresividad de los derechos laborales y una mejor calidad de vida para los trabajadores y profesores universitarios. Gracias. Gracias, diputado. Dejo el derecho para la diputada, Pedro Carreño. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. La derecha reaccionaria anda en su plan de desestabilización y es su trabajo no perder espacio para tratar de horadarle el piso a la estabilidad política y social de la nación. Cualquiera que escuche a este diputado y a todos los que andan haciendo coro en la calle en nombre de las necesidades sentidas de los trabajadores venezolanos en un ejercicio de racionalidad, entendería que esa propuesta guarda coherencia en tanto ellos mismos hayan levantado sus voces para oponerse con esa vehemencia hacia el bloqueo a nuestra patria. Porque una de las razones fundamentales de esa vieja acción del imperialismo era impactar sustantivamente en uno de los logros más importantes de esta revolución que es el estado de bienestar de nuestro pueblo. y obviamente sometidos a esas altas temperaturas del bloqueo se generó un trastocamiento en la economía venezolana y el estado, estado-nación, el estado de cada 100 recibe uno. Y la derecha reaccionaria, como el compañero presidente de la república, Nicolás Maduro viene de las luchas de los trabajadores emplea una falsa defensa a la clase obrera trabajadora para generar desestabilización. ¿Cómo lo concretan? Bueno, hay instituciones que tienen responsabilidad dentro de la esfera de sus atribuciones y para la planificación de presupuesto en función del ingreso nacional y su redistribución en el país sobre la base de las necesidades sentidas la ONAPRE cumple el papel de planificarlo. Ahora, ese instructivo que satanizan, que someten al escarnio público se constituyó en una suerte de muro de contención para frenar las pretensiones de la derecha reaccionaria que lo que pretende hacer ver es que hay una desidia en Venezuela porque no se está en consonancia con los intereses de los trabajadores cuando el instructivo lo que en realidad dice es que no hay recurso no hay medio para resolver las necesidades por lo tanto allí subyace no solo un gran fariseísmo sino un plan de desestabilización que no es contra la ONAPRE no es contra el instructivo es contra el compañero presidente Nicolás Maduro es decir, es contra la patria y es contra la revolución por lo tanto el bloque de la patria no se presta para esos juegos perversos y nosotros defenderemos esta esperanza defenderemos la institucionalidad del país defendemos los derechos de la clase trabajadora pero en función de que evidentemente se vaya recuperando la economía y nuestro compañero presidente que lleva sus dos manos en el timón de la patria genere las condiciones en función de la direccionalidad de ese ingreso para satisfacer las necesidades más sentidas de nuestro pueblo desde el bloque de la patria negamos esta propuesta porque detrás de ella lo que subyace es un plan de desestabilización utilizando como bandera reivindicaciones de trabajadores entre ellos los universitarios que fue donde se gestó este plan es todo señor presidente, colegas parlamentarios gracias diputado diputado José Brito buenos días señor presidente, colegas parlamentarios en primer lugar si nosotros estamos aquí es porque de manera categórica hemos rechazado sanciones, medidas coercitivas unilaterales y bloqueos contra Venezuela hemos rechazado el secuestro y realmente lo que ha ocurrido en las últimas horas con el tema del oro pero repetimos lo siguiente el reclamo de los trabajadores no puede ser calificado como un hecho definitivamente de ir contra un gobierno como tal nosotros aquí hemos entendido que la ruta es electoral y aquellos que han entendido y han dicho que la ruta es insurreccional definitivamente somos los que nosotros hemos cuestionado los que se pasean por las calles de Venezuela y que definitivamente Venezuela también reclama justicia precisamente sobre ellos nosotros estamos hablando de la progresividad de derechos tan sensibles como el derecho de los trabajadores nosotros estamos hablando que la progresividad no se puede sustituir por lo regresivo de este instructivo ONAPRE y los que están en la calle precisamente yo no veo rostros ni veo figuras definitivamente de gente que promueve sanciones que promueve bloqueos yo veo rostros de personas que inclusive que inclusive inclusive son militantes del partido mayoritario que está aquí pero que hoy ven conculcados sus derechos como tal yo puedo entender definitivamente lo que puede ser disciplina partidista yo puedo entender eso pero no puedo comprender que le demos la espalda a los trabajadores y nosotros elevamos nuestra voz rectificar es de humanos errar es de humanos rectificar es de sabios yo pido que este parlamento sea el escenario como centro del debate político nacional sea el escenario natural para que podamos sentarnos para que podamos discutir y no con esas aves agoreras que pueden buscar realmente hoy un justo reclamo para pretensiones inconfesables no que nos sentemos nosotros acá que nos traigamos al centro del debate político por excelencia y que definitivamente podamos encontrar una solución que ellos entiendan que tiene un parlamento que se pone al lado de ellos justo a ellos y no de espalda a ellos buenos días gracias diputado escuchando algunas intervenciones recordaba un término o unos términos que fueron muy comunes en los postreros días de la cuarta república cuando un dirigente político se refería a otro dirigente político como las viudas del paquete aquí estamos en presencia de una modalidad de esa terminología estamos en presencia de viudas de las sanciones porque siempre las viudas de las sanciones se rasgan las vestiduras señalando que ellos no están de acuerdo con sanciones ahorita que ellos no están de acuerdo con bloqueos ahorita que ellos no están de acuerdo con que los roben el oro de Inglaterra ahorita y como escuché un diputado decir es de sabios rectificar pero como dice el novelista peruano Bryce Echenique cronología cronología ahorita están en contra del tema del oro de Inglaterra ahorita están en contra del tema de las sanciones ahorita están en contra del tema del bloqueo pero hubo una época en que no hubo una época en que era muy difícil discernir entre unos y otros y cuando nos referimos a viudas de las sanciones y a viudas del bloqueo lo hacemos porque podríamos preguntarnos y rápidamente respondernos a quien le beneficia los bloqueos las sanciones los sobre cumplimiento el robo de los activos de Venezuela al gobierno bolivariano a las trabajadoras y trabajadoras de Venezuela al sector salud al sector universitario a quien beneficia quien saca rédito político quien intentó sacar rédito militar de eso las sanciones y el bloqueo no son unas tímidas medidas de un país a otro es un verdadero sitio es sitiar a un determinado territorio con su población para diezmarlo para aniquilarlo esa es la razón militar del sitio entonces cuando uno se pregunta quien saca rédito político escucha este tipo de discursos quien obtiene rédito político por ejemplo que esta asamblea se convierta en el espacio de encuentro entre los sectores gremiales también escuché decir como diciéndonos que es lo que esta asamblea debe hacer gracias diputado por iluminarme acerca de cuál debe ser lo que esta asamblea debe hacer esto y esto debe hacer esta asamblea gracias diputado me ha iluminado cuando al día de hoy a la hora de hoy y en este mismo instante está la ministra del poder popular para la educación universitaria reunido con los gremios y discutiendo el término del instructivo de una plaza a esta hora a esta hora en que las viudas de las sanciones están con su discurso en este mismo instante en este mismo instante y voy a insistir a quien beneficia quien saca redito político quien puede salir a la calle y decir los defendimos los mismos que hoy obtienen beneficio político pueden haber rectificado pero tenían otra posición en el pasado quienes no tenían otra posición en el pasado eran los representantes de la revolución bolivariana era el presidente Nicolás Maduro que es el coautor junto a Hugo Chávez de la más progresiva ley del trabajo que haya conocido en la historia de este continente las políticas de la revolución bolivariana condujeron a que Venezuela se convirtiera en el país con el mejor salario y no me refiero al llamado salario mínimo término neoliberal por excelencia con el mejor salario de toda la región latinoamericana no hay un solo índice de bienestar social que no haya sido absolutamente superado más allá de las metas del mineño el índice de Gini el índice del salario el índice de desigualdad el índice de los índices de pobreza alfabetización acceso al agua potable etcétera etcétera ni uno que no haya sido avanzado y superado por la revolución bolivariana y las viudas de las sanciones tienen que saber que la intención era justamente esa pero así de poderoso es la trama social de esta revolución bolivariana que no pudieron que no lo lograron yo no sé si ustedes rectificaron porque ellos no lo lograron no estoy diciendo eso y los felicito por haber rectificado yo no sé no sé no sé si todos piensan igual o si todos son viudas de las sanciones yo opino que utilizando un viudómetro la mayoría la mayoría pero en ese sentido hay unos que son más viudas que otros eso sí es verdad hay otros que son viudísimas de las sanciones y del paquete también en ese sentido la intención real no la lograron no lo consiguieron y en consecuencia hay ahorita visos de rectificación que felicitamos ahora preguntémoslo cuál es la solución más allá de la retórica más allá de la demagogia cuál es la solución y quién está instrumentando esa solución cómo es que en medio del brutal bloqueo que vive Venezuela en los actuales momentos Venezuela es la única economía de este continente que está creciendo la única y Bolivia del continente sudamericano y se van a asombrar de lo que van a notar en esta semana en cuanto se publica la cifra de crecimiento económico y muchas veces escuchamos a ustedes también decir no que andan por la calle libremente todo tiene su tiempo bajo este sol hoy los que intentaron matar al presidente Maduro hace cuatro años hoy están siendo ya fueron sentenciados a 30 años de cárcel espero no haber a ninguna viuda de sanciones ni de paquetes diciendo libertad para el preso político tal el homicidio no es una causa política nunca lo será nunca lo ha sido espero que en cuantas mesas de negociación y diálogo haya no aparezca el expediente de fulana y ella que hizo no ella manejaba un drone con un kilo y medio de ese cuatro pero ese es harina harina de otro costal entonces como decía ese genial filósofo mexicano llamado Cantinflas o nos tratamos como caballeros o nos tratamos como lo que somos porque a estas alturas andan con demagogia y con retórica utilizando las consecuencias directas del bloqueo las consecuencias directas de las sanciones para tratar de generar una cabeza de playa y una cuña de la revolución bolivariana bueno entonces tratémonos como lo que somos y nosotros estamos obligados como dijo el diputado Carreño a denunciarnos y a desmantelarlo porque puede ser que ustedes digan que están en contra de las sanciones gracias puede ser que ustedes digan que están en contra del bloqueo pero se aprovechan de las consecuencias de esas sanciones y eso también es verdad o intentan aprovecharse perdón por la cuña siguiente alguien más de derecha palabra gracias